Aquí te espero Ni creas que voy a irme Yo no sé despedirme De quien yo quiero más Es un capricho Así lo considero Tomar otro sendero E irte así nomás Me perdonas Que yo esté tan seguro Pero un amor tan puro Como el que yo te doy No has de encontrarte En ninguna otra parte Por eso a consolarte Ya preparado estoy Aquí te espero Y con la puerta abierta Yo ya vine de vuelta De allá donde tú vas También anduve Perdido en esa nube Que el viento ha de traerme Y en lluvia en mí caerás Y me perdonas Y me perdonas Pero un amor tan puro Como el que yo te doy No has de encontrarte En ninguna otra parte Por eso a consolarte Por eso a consolarte Y me perdonas Y me perdonas Y me perdonas